mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí un nuevo programa en Contra Cultura News un lugar donde van a poder encontrar las principales noticias de lo que está pasando en este momento de una revisión de las principales noticias que nos van a permitir hacernos una idea más cercana de todo lo que está pasando el día de hoy la verdad es que las cosas están muy convulsionadas es mucha la cantidad de información que está arribando todos los días y la verdad es que hay que ir separando aquello que es real de lo que es falso aquellas noticias que tienen un propósito directo de desinformar de crear falsa opinión pública etcétera bueno aquí nos especializamos justamente en eso y para todos los que estaban esperando este programa que ya se ha hecho habitual bueno les doy la cordial una cordial bienvenida a este programa el día de hoy y después de este pequeño corte comercial ya volvemos bueno sean todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí a este programa de Contra Cultura News este formato que tenemos en podcast este no es un formato con video la gente cuando pregunta por qué no hay video bueno porque es un podcast así de simple el podcast no tiene video y es más que nada un programa de radio bueno ok vamos a pasar a la revisar las principales informaciones que nos llegan ahora quédense conectados hasta el final de este programa porque estoy seguro que se van a ir mucho más informados y van a poder sacar sus propias conclusiones después de que vean el informe que he preparado para ustedes el día de hoy bueno la primera noticia hace referencia a algo que ya habíamos hablado antes y dice que oficiales retirados del ejército hacen eco de un golpe de estado que estarían preparando los demócratas contra trump y dice que los militares deben destituir a trump por la fuerza si éste pierde las elecciones el ejército de eeuu debe destituir a trump por la fuerza y tú debes dar esa orden le escriben al presidente del estado mayor conjunto en eeuu estos oficiales retirados del ejército afirman que el presidente trump no renunciará voluntariamente a su cargo si pierde las próximas elecciones y tendrá que ser destituido físicamente por el ejército john nagy miembro vitalicio vitalicio del consejo de relaciones exteriores y el coronel paul jingling escribieron una carta publicada por defense one el día martes al presidente del estado mayor conjunto al general mark millay pidiéndole que ordenara el ejército que destituyera a trump de su cargo si pierde la elección ellos dicen que le escribimos para ayudarlo a pensar con claridad sobre esa elección si donald trump se niega a dejar el cargo al expirar su mandato constitucional el ejército de eeuu debe destituirlo por la fuerza y usted debe dar esa orden escribieron nagy y jingling bueno estos dos oficiales retirados del ejército según este artículo de infowords luego afirmaron que es casi seguro que trump enfrentará una derrota electoral en noviembre pero que no renunciará porque también enfrentará cargos criminales por su respuesta al coronavirus de china y las consecuencias económicas de los cierres dicen además no cabe duda que el señor trump se enfrenta aún se enfrenta a una derrota electoral escribieron más de 160.000 estadounidenses han muerto a causa del covid-19 y es probable que esa cifra aumente a 300.000 en noviembre uno de cada 10 trabajadores estadounidenses actualmente está desempleado y la economía estadounidense está en el último trimestre en este último trimestre perdón sufrió la mayor contracción de su historia casi el 70% de los estadounidenses cree que el país va por mal camino the economist estima que las posibilidades de que trump pierda las elecciones son del 91% bueno estos oficiales que están vinculados a los demócratas evidentemente como ustedes se habrán dado cuenta le suplicaron a miley que el ejército estadounidense debía escoltar a trump desde la casa blanca y estar preparado para luchar contra su ejército privado o enfrentarse a una guerra civil similar al levantamiento de la primavera árabe del 2011 en este momento de crisis constitucional sólo quedan dos opciones en el primero las fuerzas militares estadounidenses escoltan al expresidente desde los terrenos de la casa blanca esto lo escribió nagl y jingling bueno esto es lo que nosotros ya habíamos hablado antes se acuerdan que yo les conté que los demócratas iban a empezar a instalar esta narrativa de que trump no se quería ir que es un dictador que es culpable del tema del coronavirus que gane o pierda las elecciones va a ser tremendamente complicado para él poder gobernar porque no lo van a dejar gobernar así que eso es una una cosa que se puede dar por hecho bueno toda esta carta además coincide con los recientes puntos de conversación demócratas de la presidencia de la cámara de representantes nancy pelosi de demócrata de california y el candidato demócrata presidencial joe biden incluso el multimillonario globalista jorge soros todos ellos están repitiendo esta misma instalando este tema de que él es el culpable del tema del coronavirus él es el culpable de los cierres ahora y de la caída justamente en la economía norteamericana por ejemplo pelosi dijo el mes pasado que trump saldrá de la casa blanca lo sepa o no incluso si tiene que ser fumigado desde los terrenos tal cual esa es la retórica que se está ocupando biden además dijo en junio que estaba absolutamente convencido de que los militares tendrán que sacar a trump de la casa blanca si perdía las elecciones y soros dijo el día miércoles que trump enfrentará cargos criminales después de las elecciones así que esa es la retórica que se está instalando justamente este momento bueno este señor soros ha advertido a trump en una entrevista que ha dado justamente el día de su cumpleaños al periódico italiano la república esto fue el día miércoles donde soros afirmó que trump está luchando por su vida porque sabe que sus enemigos lo castigarán por socavar la democracia pero incluso en eeuu un tramposo de la confianza como trump puede ser elegido presidente y socavar la democracia desde adentro esto lo dijo york soros y luego él calificó que estaba seguro de que trump sería destituido de su cargo en noviembre calificándolo de fenómeno transitorio recuerdan eso ya lo dijo incluso antes de que cuando estaban las elecciones de eeuu repitió exactamente lo mismo que él iba a ser un fenómeno transitorio que iba a durar muy poco tiempo dijo además que en eeuu hay una gran tradición de controles y equilibrios y reglas establecidas dijo soros y sobre todo tienes la constitución por eso confío en que trump resultará ser un fenómeno transitorio que con suerte terminará en noviembre dijo el magnate este izquierdista húngaro de 90 años colaborador de los nazis dijo luego que trump está luchando por su vida porque violó la constitución aunque realmente sabemos que es la izquierda la que ha estado constantemente atacando la libertad de expresión el derecho a aportar armas a la segunda enmienda y el debido proceso sigue george soros y dice sigue siendo muy peligroso está luchando por su vida y hará cualquier cosa para mantenerse en el poder porque ha violado la constitución de muchas formas diferentes y si pierde la presidencia tendrá que rendir cuentas agregó bueno soros recientemente luchó en diferentes escenarios de elecciones presidenciales recordémoslo telegrafiando por ejemplo a través del new york times que los demócratas no tienen la intención de aceptar una victoria de trump y que van a disputar los resultados de estas elecciones sea como sea incluso ordenando a los estados como washington y oregón para separarse de eeuu en apoyo al candidato joe biden bueno se dan cuenta todos con la misma narrativa de que trump es un dictador eso es lo que están tratando de mostrar y justamente lo que hemos dicho siempre la democracia se acabó como tal porque esta gente la ha destruido como tal no les interesa la votación son tenemos multimillonario hay gente que no tiene ninguna representación como el señor soros pero él está decidiendo y pretende decidir los destinos de diferentes países y esto está este tipo de personaje está acabando con la democracia pero sin embargo ellos se dicen estos grandes defensores de la democracia bueno si fuera así por respeto a la democracia se quedaría callado porque nadie ha votado por este señor para que venga a hacer este tipo de declaraciones y en realidad quien debería estar preocupado de acusaciones criminales en su contra justamente debe ser él hoy día ha sido atacado un helicóptero de la fuerza aérea que ha sido baleado en Virginia y ha herido un miembro de la tripulación este helicóptero evidentemente es un helicóptero como les decía la fuerza aérea que está operando sobre Virginia el día lunes que recibió un disparo hirió a un miembro de la tripulación y está provocando en este momento una investigación del FBI este helicóptero UH 1N Huey asignado a la base conjunta Andrews en las afueras de Washington DC estaba realizando un vuelo de entrenamiento de rutina a aproximadamente mil pies sobre el suelo antes de que se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano a Manassas en Virginia después de ser alcanzado por una bala dijo esto un portavoz de la fuerza aérea al medio US News bueno este helicóptero está asignado al primer escuadrón de helicópteros que apoya el movimiento del presidente y otros altos funcionarios del gobierno hace y desde Andrews donde también tiene su base el avión el Air Force 1 bueno el FBI ¿por qué es tan importante esta noticia? porque este es uno de los helicópteros que utiliza Trump para moverse o sea literalmente tenemos un ataque a un helicóptero directamente del equipo del presidente bueno el FBI ha enviado agentes especiales y su equipo todo esto en respuesta a pruebas a las pruebas que se están haciendo de balística me imagino al aeropuerto después de recibir todos estos informes sobre el tiroteo esto lo dijo la oficina de campo en Washington en un comunicado proporcionado a US News actualmente dicen que están realizando una investigación conjunta con la oficina de investigaciones especiales de la fuerza aérea y las agencias policiales locales en este caso fue Clachi el primero en informar de este accidente bueno varios funcionarios del aeropuerto regional de Manassas dijeron a este medio de comunicación al US News que recibieron una llamada de emergencia poco después del mediodía del lunes antes de que el helicóptero realizara un aterrizaje de emergencia producto de este disparo donde finalmente fue recibido en esta base por paramédicos para poder tratar a este tripulante que fue herido el tripulante que evidentemente su identidad no fue revelada fue trasladado a un hospital local para poder recibir este tratamiento por una lesión que no amenazaba su vida y posteriormente aparentemente ha sido dado de alta esta aeronave también sufrió daños dijo la fuerza aérea y el FBI está solicitando ayuda del público para su investigación cualquiera que tenga información sobre el incidente puede llamar a la oficina de campo de Washington al número 202-278-2000 202-278-2000 bueno en otra información porque aquí vamos viendo que todo en este momento en el mundo está configurándose para aquellos que tienen ojos para ver que vean y aquellos que están ciegos lamentablemente no pueden ver la realidad de lo que estaba pasando o se quedan pegados en esas luchas intestinas que no conducen a ninguna parte los correos electrónicos pongan mucha atención de Wikileaks han mostrado que la hermana de Kamala Harris esta demócrata asistió a la fiesta de esta de pizza que ustedes sabrán a qué me refiero de Hillary Clinton y el señor Podesta Maya Harris se llama ella y se unió a James Alephantis del cometa ping pong y otros operativos demócratas de alto nivel vamos a ver de qué se trata esto para que lo puedan entender todos estos correos electrónicos que fueron obtenidos por Wikileaks muestran que la hermana del actual candidato demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris quien se dice que podría incluso reemplazar a Joe Biden fue invitada a hablar en esta famosa fiesta de pizza organizada por Tony Podesta esta cadena de correo electrónico del año de marzo en realidad del año 2016 lo que hace es documentar que Maya Harris esta ex vicepresidenta de la fundación Ford y asesora de políticas de Clinton fue invitada de honor al evento Pizza for Hillary que se llevó a cabo el 10 de abril en la casa del millonario Tony Podesta presidente de la campaña Hillary Clinton hermano de John Podesta bueno esta invitación oficial muestra que Harris fue una gran atracción en este evento al que también asistió el chef James Alephantis del cometa ping pong o comet ping pong todo esto va emergiendo a medida que se hacen todas estas investigaciones y van emergiendo todos estos correos electrónicos con las copias esto fue el 9 de marzo del 2016 pueden buscar el correo que ya ha sido está es de dominio público y bueno saquen sus propias conclusiones de lo que realmente hay detrás de todas estas redes de poder porque siempre se va repitiendo exactamente lo mismo siempre se va repitiendo exactamente lo mismo así que hay que estar muy atento con este tipo de informaciones que están surgiendo justamente refiriéndonos a este a este tema a esta isla también que tenía este señor este señor Epstein que ha sido tan controvertido en el último tiempo por todo lo que representa y porque es una puerta como lo dijimos en un programa anterior hacia el inframundo nada más que una puertecita que se abre para ver realmente lo que hay detrás de todo esto y por qué el mundo está como está bueno una de las razones que el mundo está como está es porque las principales cadenas de noticias ignoran por completo muchas de las noticias que son realmente importantes porque todo está politizado y esa es la verdad así como por ejemplo la historia de un niño de 5 años que recibió un disparo en la cabeza que fue brutalmente asesinado por un hombre negro después de montar su bicicleta este niño en la propiedad de este delincuente las principales redes de noticias evidentemente no le han dado cobertura a esto porque no va de acuerdo a la narrativa del conflicto racial que quieren imponer bueno CNN MSNBC ABC CBS han ignorado por completo la historia de un niño de 5 años que recibió este disparo en la cabeza de un hombre negro de Carolina del Norte con consultas de búsqueda en todos sus sitios web la gente que ha hecho estas búsquedas no ha devuelto resultados por lo tanto están omitiendo toda esta información este niño fue brutalmente asesinado a tiros por este delincuente de 25 años Darius Nathaniel SISOMS creo que mientras jugaba fuera de su casa en Wilson Carolina del Norte por el crimen de andar en bicicleta en la propiedad de SISOMS bueno el impactante asesinato fue presenciado además por un vecino y las dos hermanas menores de Hinnant de 8 y 7 años dijeron lo vi correr directamente hacia él le puso un arma en la cabeza y le disparó dijo una vecina Doris Labrand A-W-R-A-L bueno no se ha establecido hasta el momento no hay información del motivo del asesinato aunque se informó que SISOMS vive al lado del padre de Cannon y un vecino dijo que los dos hombres cenaron juntos el sábado por la noche y que SISOMS estaba en una casa de su vecino el domingo temprano bueno este SISOMS fue capturado por miembros finalmente del grupo de trabajo regional para fugitivos de Carolina del servicio de de Alguaciles perdón de Estados Unidos la policía de Goldsboro y la oficina del sheriff del condado de Wayne y enfrenta un cargo por asesinato en primer grado bueno entre los antecedentes penales anteriores se incluye un delito grave de hurto de armas de fuego un delito menor de mantener una sustancia controlada en un vehículo un delito grave dice además de deposición de marihuana y dice que SISOMS además tiene dos cargos pendientes de delitos mayores por mantener en un vehículo o su vivienda sustancias controladas bueno esta noticia solamente ha sido cubierta por algunas redes locales según el sitio Infoworlds.com y a nivel nacional solamente por Fox News no aparece en ninguna parte de los sitios web de las otras cuatro grandes redes de medios nacionales ese es el gran problema lo mismo pasó ayer en cerca en la Araucanía en la localidad de Piyan Lelbun se hicieron unas barricadas por parte de estos violentistas que ya todo el mundo sabe quiénes son que tratan de usar el conflicto mapuche de esta etnia que hay ahí y bueno hicieron una barricada pusieron finalmente hicieron caer un árbol y un hermano de ellos porque también era mapuche que venía bajando al parecer para ir a trabajar temprano en la mañana con una niebla su moto impactó finalmente con este árbol y terminó falleciendo pero evidentemente esto no lo cubre la prensa porque no les conviene mostrar lo que realmente estaba pasando igual como pasa en Chicago no les conviene tampoco mostrar lo que realmente estaba pasando en Chicago cuando entre ellos mismos entre los mismos negros se están disparando y se están matando literalmente no les conviene lo mismo que pasa con el conflicto mapuche cuando hay muertos del lado de los mapuches para hacer ese paralelo con lo que pasa en Chile es exactamente lo mismo a nadie le importa porque no sirve a los fines políticos que hay detrás de todo esto bueno pero en otro espectro de la noticia en otro lugar de la noticia tenemos noticias que tienen que ver con lo que está pasando con el coronavirus y cómo está evolucionando y cómo se está desarrollando esta agenda no solamente de las vacunas sino que todo lo que tiene que ver con el manejo de esta crisis que hay en el mundo actualmente producto de esta falacia bueno Estados Unidos ha hecho un trato con una empresa de biotecnología por 100 millones de dosis de esta posible vacuna del COVID-19 y los federales plantean escalar hasta 500 millones de dosis cuando se apruebe la vacuna finalmente bueno el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció un acuerdo entre el gobierno federal y una empresa estadounidense de biotecnología para fabricar y finalmente poder administrar 100 millones de dosis de una vacuna candidata para este COVID-19 la empresa moderna va a fabricar las dosis de la vacuna mientras se realizan estos ensayos clínicos y el gobierno federal será el propietario de estas dosis de vacunas las estamos comprando esto lo dijo textualmente Trump a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca este martes tres vacunas van a ser las candidatas en los Estados Unidos que se encuentran en esta etapa final de ensayos en seres humanos estamos en camino de producir rápidamente 100 millones de dosis tan pronto como se apruebe la vacuna y hasta 500 millones poco después esto también lo dijo Trump las últimas acciones de la administración Trump están aumentando la probabilidad de que Estados Unidos tenga al menos una vacuna segura y efectiva para el año 2021 esto lo dijo el secretario de salud y servicios humanos Alex Azar en un comunicado el presidente además ha declarado recientemente que es optimista de que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista para cuando se celebren las elecciones presidenciales de Estados Unidos a principios de noviembre y Trump no hizo comentarios sobre un anuncio más temprano en el día de que el presidente ruso Vladimir Putin se ha convertido en el primero del mundo en aprobar formalmente una nueva vacuna para el COVID-19 a pesar de la falta de datos que respalden sus afirmaciones de que esta vacuna es segura para administrar en seres humanos los que alegan dicen que efectivamente hay muy poco tiempo para poder probar esto y no estaría finalmente en esta no estaría lista para ser administrada en los seres humanos pero veamos qué pasó aquí y qué fue lo que dijo Vladimir Putin dijo sé que funciona con bastante eficacia forma una inmunidad estable esto dijo Putin sobre la nueva vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú y agregó además que la vacuna se habría sometido a todos los controles necesarios para garantizar su seguridad finalmente el presidente ruso también dijo lo siguiente que su hija había sido vacunada en una fase de prueba temprana tuvo una ligera fiebre el primer día pero su temperatura habría bajado a la normalidad el día siguiente según Putin después de haber administrado esta vacuna esta producción de esta nueva vacuna rusa que ha recibido el nombre de Sputnik V en honor al primer satélite artificial del mundo lanzado como recordarán la entonces unión soviética en 1957 va a comenzar el próximo mes con vacunaciones masivas a partir del mes de octubre las autoridades rusas y esto es muy importante han dicho que los trabajadores médicos maestros y otros grupos de riesgo serán los primeros en ser vacunados bueno y la vice primera ministra Tatiana Golikova dijo que la vacunación de los médicos podría comenzar justo este mes justo este mes y dice que además esta nueva vacuna es una de las más de 100 posibles vacunas que los gobiernos y las empresas biomédicas actualmente están desarrollando en una carrera mundial para mitigar la pandemia que ahora ha infectado a más de 20 millones de personas en todo el mundo la vacuna rusa no se encuentra entre las pocas que llegaron a la tercera y última fase de pruebas por eso es muy importante entender esto en ensayos humanos que generalmente involucran miles de personas y duran meses según la Organización Mundial de la Salud bueno qué es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud según esto abro comillas dijo cualquier productor de vacunas tiene que seguir este procedimiento que garantiza su seguridad y cuenta con la recomendación de la OMS cierro comillas dijo Jarvás Barbosa subdirector de la rama regional de la OMS la organización para americana de la salud pero además dijo que espero que los rusos hayan probado definitivamente que la vacuna es segura y eficaz dijo a ABC News el doctor Anthony Fauci director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y además dijo dudo seriamente que hayan hecho eso los científicos además de Rusia también han cuestionado la decisión de registrar esta vacuna antes de que se completen los ensayos de la fase 3 que son los necesarios para demostrar que no es perjudicial para la salud de los seres humanos finalmente los pacientes bueno recordemos que además Rusia fue acusada además por Estados Unidos Gran Bretaña Canadá de utilizar piratas informáticos estos hackers para robar la investigación de vacunas de los laboratorios de sus países aparentemente habrían estado involucrados en estas actividades de espionaje para poder adelantarse o ir adelantando su propia agenda de esta vacuna y hoy día lo que vemos es esta guerra ¿se acuerdan que yo hace tiempo les hablé que iba a haber esta guerra de las vacunas y iba a empezar todo este tema? Bueno, esto es sin ninguna duda un arista de lo que estamos viendo aquí de esta guerra de las vacunas porque este anuncio de Putin al presidente ruso se produce justo cuando la empresa de biotecnología concede en China Sinovac ha lanzado una prueba en humanos de última etapa de una posible vacuna del COVID-19 en Indonesia la vacuna denominada CoronaVac se administrará hasta a 1620 voluntarios para probar su seguridad y eficacia Indonesia es la segunda nación en la que Sinovac ha lanzado una prueba de esta última etapa bueno también esta empresa Sinovac ha lanzado una prueba tardía de el CoronaVac en Brasil que tiene más de 3 millones de infecciones confirmadas por coronavirus y 101.752 muertes aparentemente colocándolo en segundo lugar detrás de los Estados Unidos en ambas categorías Indonesia sin embargo es el cuarto país más poblado del mundo y ha reportado escuchen más de 127.000 casos en total y 5.765 muertes bueno esta empresa Sinovac China también puede comenzar pronto los ensayos en humanos en etapa tardía de esta vacuna llamada CoronaVac en Bangladesh la compañía no está realizando pruebas en humanos en China debido al bajo número de nuevas infecciones podríamos pensar que incluso es porque este tipo de pruebas no tendrían ningún tipo de validez o podrían ser cuestionadas producto a lo mejor de el trato que dan el mismo Partido Comunista Chino a sus mismos habitantes cierto un trato completamente inhumano pero dejémoslo ahí ¿qué ha pasado en México referente a todo esto? bueno el ministro de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard anunció el martes que su país planea realizar también ensayos clínicos en etapa tardía para las vacunas de COVID-19 en desarrollo por empresas estadounidenses y chinas y ha firmado algunos memorandos de entendimiento con empresas como Johnson & Johnson junto con las empresas chinas CanSino Biologics y Biotecnología Valvax bueno aquí pueden ver cómo se va desarrollando todo esto cómo los países están compitiendo por estas vacunas quién va a ser el primero que la va a sacar aparentemente por lo que estamos viendo a la OMS no le está gustando esta vacuna de los rusos y tampoco parece que a los norteamericanos le está gustando esta vacuna de los rusos según ellos porque falta tiempo de pruebas aún ¿será realmente eso? bueno hay que estar atentos no se pueden sacar conclusiones apresuradas respecto a esta información tan complicada pero avancemos un poco más porque esta información es muy importante y viene del excomisionado de la FDA que ha dicho lo siguiente respecto a esta vacuna de los rusos esto lo dijo en el canal de CNBC y este señor Gottlieb intervino justamente en este tema del COVID-19 sobre esta vacuna rusa que ha sido recién registrada que el presidente Putin ha promocionado como un logro el primer logro en el mundo de esta vacuna pero sin embargo Gottlieb tiene sus dudas él dijo lo siguiente pongan atención abro comillas no lo tomaría ciertamente no fuera de un ensayo clínico en este momento si no fuera de un ensayo clínico en este momento parece que solo se ha probado en varios cientos de pacientes como máximo se quejó Gottlieb también él advirtió que el vector adeno viral que ha sido utilizado por los científicos rusos es similar a la estrategia que está siguiendo CanSino esta empresa de vacunas y Gottlieb alegó que los datos del juicio de CanSino han sido subóptimos eso es lo que dice justamente mostrando la preocupación que hay también desde el espectro de los norteamericanos sobre este tipo de vacunas en esta guerra de las vacunas yo les dije hace algún tiempo justamente que iba a empezar esto y era evidente que iba a pasar algo como esto pero entre las noticias bizarras que ya rayan en cuando nosotros vemos que el planeta ya está perdiendo de alguna manera la salud mental y si queremos poner un ejemplo de eso donde impera la pseudociencia que viene de estas supuestas universidades etcétera que a estas alturas ya hay que cuestionar producto de cosas como esta escuchen muy bien la universidad de georgia le dices a los estudiantes que consideren usar una mascarilla durante el sexo así de simple tal como ustedes lo escuchan la universidad de georgia según este artículo también de infoworks.com dice se ha avergonzado de sí misma después de publicar una guía en su sitio web de salud que aconseja a los estudiantes que consideren abro comillas usar una mascarilla durante las relaciones sexuales cierro comillas bueno este documento titulado consideraciones sobre el COVID-19 apareció en el sitio web del centro de salud de la universidad pero fue eliminado unos días después debido a una reacción violenta en las redes sociales contra este artículo el artículo decía lo siguiente dice considere usar una mascarilla durante las relaciones sexuales la respiración pesada y los jadeos pueden promover la propagación del virus y usar una máscara puede reducir el riesgo dijo la guía que también le dijo a los estudiantes que eviten los besos y sean creativos con las posiciones sexuales que reducen el contacto cercano cara a cara tal cual como lo escuchan ustedes bueno el portavoz de esta universidad de Georgia Greg Trevor reconoció que se eliminó este artículo finalmente porque fue ridiculizado y terminó ridiculizando la universidad pero aún así lo mantuvieron durante algún tiempo lo que dijo él fue la información concuerda con el lenguaje que aparece en varios sitios médicos dice el señor Trevor y de salud en todo el país incluida la clínica mayo sin embargo cuando la información fue burlada ridiculizada y criticada en las redes sociales decidimos retirarla dijo la postura de Trevor es cuestionada por la universidad de Maryland que en su sitio web establece que usar una máscara no es probable que evite la transmisión si uno de los socios tiene COVID-19 bueno aquí según este artículo hay que hacerse la siguiente pregunta que yo también me hago dice ¿cuánto tiempo antes de hay que esperar que los autoritarios se asomen en los dormitorios de las personas para garantizar el cumplimiento total de los mandatos de las máscaras del COVID-19 se dan cuenta como va escalando esto donde no hay ningún tipo de respeto y lo único que se está tratando de hacer es imponer un control orwelliano sobre la población esto es francamente increíble lo bueno fue la reacción de la gente en las redes sociales para parar este tipo de cosas que realmente son francamente impresionantes como por ejemplo este tipo de noticia que les voy a mostrar ahora pongan mucha atención a lo que viene ahora dice un médico está recomendando que los niños usen insignias amarillas si no han sido vacunados tal como ustedes escuchan médico recomienda que los niños usen insignias amarillas si no han sido vacunadas y esto lo está diciendo un señor en el programa de Tucker Carlson en Fox News este es un médico y colaborador de este canal que sugirió que los niños deben usar estas insignias amarillas con la frase no abrazos por favor o no abrazar por favor no hacks please y a todos estos niños que no han recibido la vacuna del COVID-19 se imaginan ustedes lo que va a hacer eso en un colegio en una escuela tener a la gente marcada ¿se acuerda? ¿le suena esto a algo? yo me acuerdo inmediatamente hacia dónde van estas marcas en las chaquetas bueno el doctor Mark Siegel se llama este personaje es un colaborador frecuente además de las noticias de Fox que obtuvo una entrevista exclusiva con el presidente Trump hace algún tiempo y le dijo a Tucker Carlson que los niños buscaban liderazgo de sus padres e insinuó además que llevar una insignia amarilla de no abrazos por favor ayudaría en la lucha contra el COVID-19 dijo lo siguiente abro comillas lamentablemente hay otra cosa que tenemos que hacer dijo Siegel mientras le mostraba a Carlson la insignia amarilla bueno Siegel además continuó en esta entrevista y dijo las vacunas van a surgir vamos a vencer esta cosa y luego esto se va a ir a la basura dijo este médico en referencia a esta placa que quieren ponerle literalmente a los niños y dijo que después de todo esto todos nos íbamos a abrazar a volver a abrazar bueno parece que a Carlson no le gustó nada mucho esto porque aparentemente mantuvo una expresión severa durante todo el monólogo de este doctor Siegel y pareció justamente rechazar la idea del invitado de estas insignias obligatorias que este doctor propone para los niños que no estén vacunados hay que estar muy atento con el tema de las vacunaciones en los colegios pueden pretender usando el pretexto de abrir las escuelas empezar a vacunar obligatoriamente a las personas hay que estar muy atento con eso bueno ¿por qué es tan importante la información que les voy a mostrar ahora? porque según un artículo del national file punto com este sitio hay un abogado apellido Derhowitz que dice no tienes derecho a no ser vacunado el estado tiene poder para clavarte una aguja en el brazo esto lo dijo este abogado el señor Derhowitz que dice que expresó todo su apoyo a un mandato del gobierno que obligue a los ciudadanos a ser inoculados literalmente por la fuerza este además es el ex abogado adivinen de quién de Jeffrey Epstein sí el mismo Alan Derhowitz hizo una aparición en un programa en línea esta semana y en este dijo lo siguiente abro comillas el estado tiene el poder de llevarlo literalmente a un consultorio de un médico y clavarle una aguja en el brazo bueno este personaje apareció en el programa crowdsource the truth para discutir el tema de una posible vacuna contra el COVID-19 y realizó un monólogo en el que declaró que los ciudadanos no tienen derecho a negarse a usar una máscara o rechazar una vacuna obligatoria él dijo lo siguiente pongan atención permítanme decirlo muy claramente usted no tiene ningún derecho constitucional a poner en peligro al público y propagar la enfermedad incluso si no está de acuerdo dice Derhovitz y continúa no tiene derecho a no ser vacunado no tiene derecho a no usar máscara no tiene derecho a abrir su negocio cierro comillas el anfitrión luego lo detuvo y le preguntó ¿puedo detenerte? o sea dice no hay derecho a no vacunarnos si deciden que tenemos que vacunarnos tenemos que vacunarnos simplemente le pregunta y él dice por supuesto y se niega y si se niega a vacunarse el estado tiene el poder de llevarlo literalmente al consultorio de un médico y clavarle una aguja en el brazo proclama este fascista Derhovitz bueno dice además estoy muy preocupado por la legalidad de lo que está sugiriendo porque parece que estamos muy cerca de un mandato del gobierno de que todos debemos ser vacunados dice el presentador más adelante en esta entrevista bueno en ese momento según este artículo de national file.com los ojos de Derhovitz se iluminan cuando asiente vigorosamente y dice espero que lo seamos espero que lo seamos me gustaría ver un mandato del gobierno si se desarrolla una vacuna segura para el COVID-19 espero que sea obligatorio y lo haré bueno repasando un poquito quién es este personaje fue el mismo que ayudó a este traficante sexual convicto Jeffrey Epstein a obtener un no acuerdo de enjuiciamiento el año 2005 se recuerdan cuando decían por qué esta persona está suelta después de que justamente había tenido estos problemas legales y ya era un secreto a voces lo que estaba pasando bueno este fue el hombre que ayudó justamente a que esta persona no estuviera preso y anteriormente varias mujeres lo acusaron de estar involucrado en las actividades delictivas de Epstein en esta famosa isla y Derhovitz ha negado evidentemente rotundamente todas estas acusaciones pero esta es por qué es tan importante esta noticia no es por lo que habla esta persona sino porque esto es algo que se viene repitiendo donde se está hablando que al poner tú en riesgo la salud pública por no vacunarte te podrían justamente obligar a hacerlo el estado porque te conviertes en un riesgo para la salud pública eso es justamente lo que están tratando de instalar que para que viva la mayor cantidad de gente en salud y goce de los beneficios de la salud todo el mundo debe vacunarse y literalmente el estado tiene el derecho de clavarte una aguja en el brazo porque si no te convertiría justamente en un riesgo para la salud pública pero veamos cómo se instala lentamente esta narrativa por ejemplo con este artículo de USA Today pongan mucha atención derrotar al COVID-19 exigiendo la vacunación para todos no es anti estadounidense es patriótico así lo están vendiendo justamente este sitio de USA Today por ejemplo dice haga que las vacunas sean gratuitas no permitas las objeciones religiosas o personales y crea desintensivos para quienes desincentivos perdón para quienes rechazan las vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces obviamente refiriéndose a un momento donde estas ya estén funcionando pero escuchen muy bien cómo están tratando de vender esta información dice para ganar la guerra contra el nuevo coronavirus que ha matado a casi 163 mil personas en este país la única respuesta es la vacunación obligatoria para todos nosotros y si bien las medidas que serán necesarias para derrotar al coronavirus parecerán draconianas incluso antinorteamericanas para algunos creemos que no hay alternativa en pocas palabras vacunarnos deberá ser nuestro deber patriótico la razón dos puntos cuando la vacuna eficaz esté disponible para el COVID-19 solo derrotará a la pandemia si se usa ampliamente creando inmunidad colectiva es importante señalar que durante una epidemia no existe un umbral por encima del cual no se pueda mejorar la protección conferida por la inmunidad colectiva por lo tanto cuantas más personas estén vacunadas menor será el riesgo para todos nosotros incluidos los que no están vacunados tampoco existe dice el artículo una alternativa a la inmunidad colectiva inducida por la vacuna en una pandemia depender de que suficientes personas se infecten y luego se inmunicen es peligroso como lo demuestra la experiencia sueca donde la tasa de mortalidad del coronavirus supera la de sus vecinos más cautelosos dicen será necesaria una amplia inducción de inmunidad en la población mediante la inmunización para poder fin a esta pandemia en términos simples la negativa a vacunarse amenaza la vida de otras personas y aquí ellos proponen una serie de desincentivos perdón por incumplimiento que es lo mismo que hemos venido hablando hace bastante tiempo aquí atrás pero ahora ya está aquí por escrito lo están diciendo ellos dicen esto es lo que eeuu debe hacer cuando una vacuna esté lista y pongan atención porque esto es lo mismo que van a tratar de hacer evidentemente en otros países uno haga que las vacunas sean gratuitas y de fácil acceso dos extensiones solo aquellos con contraindicaciones médicas para la vacunación es probable que más de una plataforma de vacunas resulte efectiva como fue el caso de las vacunas contra la polio y como resultado las condiciones médicas que prohíben todas las vacunas del COVID-19 serán raras tres no respete las objeciones religiosas las principales religiones no se deben oponer oficialmente a las vacunas cuatro no permitas objeciones por preferencia personal que violen el contrato social ¿cómo pueden el gobierno y la sociedad garantizar el cumplimiento de estas vacunas protectoras? quienes se nieguen a vacunas podrían perder créditos fiscales o se les negarían beneficios gubernamentales no esenciales las aseguradoras de salud podrían cobrar primas más altas a quienes al negarse a vacunarse se ponen en riesgo a sí mismos y a otros como es el caso de los fumadores las empresas privadas podrían negarse a emplear o atender a personas no vacunadas las escuelas podrían negarse a permitir que los niños no vacunados asistan a clases las empresas de transporte público y comercial aerolíneas trenes y autobuses podrían exigir a los que se niegan los auditorios públicos y privados podrían requerir requerir evidencia de inmunización para ingresar también hablan de las tarjetas de certificación de vacunación ¿cierto? todo esto metido con el tema del IDE 2020 y ya va cobrando justamente forma todo este tipo de cosas que hemos venido hablando hace tiempo en el canal bueno pero en otro artículo que también es importante revisar para hacernos una idea de lo que realmente está pasando aquí y tener la mayor cantidad de información posible a mayor cantidad de información mejores decisiones se pueden justamente tomar hay una pregunta que se hace el medio de Hill y dice el gobierno ordenará las vacunas del COVID-19 como obligatorias y hablan de que cuando esta vacuna esté disponible muchos expertos médicos creen que desarrollar esta una o más vacunas es la clave para poder reabrir esta economía y regresar a nuestra vida normal por ejemplo lo que ha dicho la clínica Mayo dice una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus coronavirus 2019 es quizás la mejor esperanza para poner fin a la pandemia la industria farmacéutica además sabemos que ha acelerado para poder encontrar esta vacuna eficaz contra el coronavirus y por ejemplo el fabricante de medicamentos AstraZeneca espera tener 30 millones de dosis de su vacuna disponibles en el Reino Unido para septiembre y Moderna acaba de anunciar resultados muy prometedores en sus ensayos clínicos iniciales así que hablan de que los niños deben tener tasas de vacunación mucho más altas porque todos los estados las exigen con ciertas extensiones obviamente antes de que los niños puedan inscribirse en las escuelas públicas prácticamente para un niño va a ser imposible por lo que están diciendo aquí poder zafar de esto porque si te exigen la vacunación para poder entrar a clases para poder ir a la escuela que van a ser los padres ahora lo que mucha gente no entiende y muchos de nosotros además no entendemos cómo se relacionan estos tratamientos con la vacunación si por un lado están diciendo que esto debe ser obligatorio entonces ¿qué rol cumplen simplemente los tratamientos igual te van a obligar pretenden al menos obligarte a vacunarte con estas vacunas así que este tratamiento no significa necesariamente una cura y eso es importante tenerlo en cuenta porque por ejemplo tampoco hay una cura para la gripe pero Tamiflu por ejemplo ayuda a reducir los síntomas para que las personas se recuperen antes este medicamento y algo similar puede ser lo que está pasando con el COVID-19 tener este tratamiento eficaz no va a eliminar la necesidad de una vacuna eficaz simplemente va a significar que aquellos que no fueron vacunados aún tendrían la oportunidad de reducir los síntomas y regresar a sus vidas normales antes esto lo dice Merrill Matthews que es un académico residente del instituto para la innovación en Dallas, Texas esa es la opinión de él respecto a todo esto así que se dan cuenta como de a poco están tratando de meter esta narrativa de que justamente todo esto debe ser obligatorio a eso es lo que hay que estar justamente atento y el doctor Fauci vuelve a hacer noticia porque dijo lo siguiente el doctor Fauci porque hay una ustedes saben que entre la gente que apoya a Trump y que no entienden que está haciendo este personaje aquí en medio de esta historia como se lo he dicho muchas veces ya que él apuesta por prácticamente mantener todo cerrado hasta que haya una vacuna y está metido con estas compañías que tienen tremendos intereses económicos y dijo lo siguiente pongan atención a este artículo de bestlife online.com debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus inicialmente se pensó que sus células T no podrían detectarlo bueno se asumió que las células T solo se encontrarían en personas que ya han tenido COVID-19 pero un nuevo estudio de NIAID publicado por la revista Science el 4 de agosto sugiere que hasta el 50% de las personas que no han estado expuestas al coronavirus tienen las células T necesarias para combatir el virus de manera similar un estudio alemán publicado por la revista Nature a fines de julio analizó a 68 personas sanas que aún no habían estado expuestas al coronavirus entre ellos el 35% tenía las células T en la sangre necesarias para atacar el nuevo coronavirus estamos hablando de una suerte de defensa justamente de manera natural contra el coronavirus bueno como resultado de esta nueva investigación los expertos creen que las personas sanas pueden haber generado estas células T al combatir infecciones similares de coronavirus relacionadas en el pasado como por ejemplo el resfriado común y cuanto más recientemente se infectó un individuo con otro tipo de coronavirus mayores son las posibilidades de que tenga alguna protección contra el COVID-19 dijo nada menos que el doctor Fauci a McClatchy bueno ahí en un cambio de narrativa el doctor Fauci admite que hay mucha gente que podría tener una inmunidad completamente natural contra el coronavirus pero vamos a una noticia que sé que les va a interesar mucho porque siguen el canal probablemente para escuchar este tipo de noticias Trump ha presentado un nuevo asesor de COVID que respalda esta reapertura de las escuelas este es el famoso doctor Scott Atlas que va a trabajar en este task force del coronavirus muchos piensan que esta es la persona que debería hacerse cargo de todo esto y sacar finalmente al doctor Fauci porque la opinión por lo que ustedes van a ver del doctor Atlas es completamente opuesta a lo que piensa el doctor Fauci bueno y este Atlas este doctor parece estar más en sintonía según este artículo de The Guardian parece estar en más sintonía con el pensamiento de Donald Trump sobre abrir rápidamente las escuelas y sobre abrir rápidamente la economía después de que el presidente criticara públicamente a sus dos principales funcionarios de la pandemia Deborah Birx y Anthony Fauci por las preocupaciones que plantearon sobre la desastrosa propagación del COVID-19 en los Estados Unidos y el peligro de permitir que los estudiantes regresen a la escuela porque esa ha sido la narrativa cerrar absolutamente todo bueno y en junio el doctor Atlas dijo que la idea de que las escuelas no pudieran reabrir después de las vacaciones en verano era histeria y era completamente ridícula el nuevo asesor de la Casa Blanca también ha pedido que se reanude el fútbol americano universitario por eso habrán visto las fotos de Trump haciendo justamente esta campaña para abrir el tema del fútbol americano donde todos aparecían ahí sin mascarilla contrario a lo que a las fotos anteriores que vieron por ejemplo de Fauci tratando de jugar béisbol con mascarilla todo lo contrario bueno esta medida favorecida justamente por los conservadores todo esto a pesar de el aumento de casos del virus en muchos estados por lo que aparentemente se está reportando bueno así que este doctor Atlas tiene un título de medicina de la facultad de medicina de la universidad de Chicago ha brindado anteriormente asesoramiento sobre políticas de atención médica a varias empresas y candidatos presidenciales incluido el aliado de Trump Rudy Giuliani también ha llevado sus servicios al extranjero ha asesorado a el banco mundial y a académicos también en China bueno pero a pesar de todo esto la administración de Trump está instando como han escuchado ustedes recientemente a reabrir las escuelas con normalidad en algunos casos los ha amenazado directamente con quitarle el apoyo financiero si no lo hacen todo lo que tiene que ver con los deportes universitarios también han sido objetivo de la administración por ejemplo hay un tweet del presidente Mike Pence que dijo Estados Unidos necesita fútbol universitario esta semana diciendo esto ya debe realizar así que la pregunta que hay que hacerse ahora y la que nos hacemos todos después de ver toda esta información es toda esta reapertura va a ir de mano a casos de la vacunación va a ser esa vacunación realmente obligatoria es eso lo que hemos estado tratando de poner aquí en contexto para ver qué es lo que está pasando aquí realmente bueno pero pongan atención a esta última noticia antes de irnos porque llama mucho la atención y es una noticia que tiene que ver con este nuevo doctor Scott Atlas que recién les mencioné y él escribió un artículo muy interesante para que vean cómo piensa este nuevo doctor que está aquí dice que todos los datos están sobre el coronavirus y dice que hay que detener este pánico y terminar el aislamiento total de una buena vez por todas él dice que hay son cinco hechos que él dice que dan una evidencia abrumadora de y por qué hay justamente que terminar con este pánico dice el hecho número uno la inmensa mayoría de las personas no tiene ningún riesgo significativo de morir a causa del COVID-19 ya el riesgo el hecho número dos dice la protección de las personas mayores y en riesgo elimina el hacinamiento en los hospitales evidentemente si dejas a la gente mayor vulnerable van a colapsar los hospitales entonces si cuidas a las personas mayores que están en este grupo de riesgos vas a eliminar el hacinamiento en los hospitales eso es hace muchísimo sentido hecho número tres dice las políticas de aislamiento total previenen la inmunidad vital de la población que prolonga finalmente el problema él dice que sabemos por décadas de ciencia médica que la infección en sí misma permite que las personas generen una respuesta inmunitaria anticuerpos de modo que la infección se controle en toda la población mediante la inmunidad colectiva lo que han hablado muchos profesionales de hecho ese es el objetivo principal dice este doctor de la inmunización generalizada en otras enfermedades virales ayudar con la inmunización de la población dice además este virus sabemos que la atención médica ni siquiera es necesaria para la gran mayoría de las personas infectadas es tan leve que la mitad de las personas infectadas son asintomáticas como se muestran los primeros datos del barco Diamond Princess y luego en Islandia y en Italia dice el hecho número cuatro la gente está muriendo porque no se están brindando otros cuidados médicos debido a proyecciones hipotéticas dice él se están ignorando la atención médica crítica para millones de estadounidenses y la gente muere por acomodar a los pacientes potenciales de COVID-19 y por temor a propagar la enfermedad la mayoría de los estados y muchos hospitales detuvieron abruptamente los procedimientos y cirugías no esenciales eso impidió el diagnóstico de enfermedades potencialmente mortales como la detección del cáncer las biopsias de tumores ahora no descubiertos y los aneurismas cerebrales que son potencialmente mortales también él dice que se han omitido tratamientos incluida la atención de emergencia para las enfermedades más graves los pacientes con cáncer han aplazado sus quimioterapias por ejemplo que bueno se estima que se ha omitido el 80% de los casos de cirugía cerebral él habla justamente del riesgo que hay de que no se realicen otros procedimientos médicos y que la gente también está muriendo producto de que no se están realizando otros procedimientos médicos esa es su opinión y número 5 muy importante él dice tenemos una población en riesgo claramente definida que puede ser protegida con medidas específicas dice además que hay una abrumadora evidencia en todo el mundo que muestra consistentemente que un grupo claramente definido personas mayores y otras con afecciones subyacentes tienen más probabilidades de tener una enfermedad grave que requiera hospitalización y más probabilidades de morir a causa del COVID-19 sabiendo todo esto dice este doctor es un objetivo alcanzable y de sentido común dirigir la política de aislamiento de esos grupos que están en riesgo incluido el monitoreo estricto de quienes interactúan con ellos los residentes de hogares de ancianos los de mayor riesgo deberían ser los más sencillos de proteger sistemáticamente de las personas infectadas dado que ya viven en lugares confinados con una entrada muy restringida bueno se dan cuenta la diferencia de lo que plantea el doctor Scott Atlas versus el doctor Anthony Fauci es algo diametralmente opuesta cree él en la inmunización colectiva un tema muy importante y Fauci hizo esta declaración que les leí anteriormente que tenía que ver con estas células T que eran tan necesarias para generar un tipo de inmunización también y al menos todo esto llama la atención son datos que hay que tener en cuenta para ir analizando qué es lo que está pasando realmente aquí y si esto podría tener un vuelco bueno espero que haberles proporcionado algún tipo de información para que les permita sacar sus propias conclusiones sobre el momento complejo que estamos viviendo sobre esta agenda de las vacunas esta agenda que se está mostrando cada vez más donde no ha habido mucha claridad en las declaraciones no ha habido mucha transparencia también ha habido mucha información que ha sido censurada lo que tampoco permite que haya una investigación real donde se pueda actuar en base a la ciencia y no en base a la imposición del miedo bueno todo eso esto de politizar este tema de la pandemia todo eso que hemos visto que donde se está politizando incluso las curas está haciendo un tremendo daño a toda la gente y creo que hay que centrarse también en eso en dejarnos de politizar absolutamente todo la ciencia no se puede politizar porque dos más dos son cuatro y no es una opción que tú puedes elegir sino que es un hecho demostrable empírico por lo tanto es muy peligroso estas declaraciones incendiarias que hace cierto tipo de gente donde están politizando cosas científicas es tremendamente peligroso así como también es tremendamente peligroso estar censurando las opiniones de profesionales también que hemos visto que es lo que ha pasado aquí y que ha contribuido a todo este clima de desinformación que hay actualmente bueno vamos a seguir atentos quédense conectados si te gustó este video puedes darle like les agradezco a toda la audiencia la sintonía que han tenido hoy día en este episodio de Contra Cultura News comparte esta información es muy importante que nos ayudes a compartir y si te gustó este video recuerda no te vayas de aquí sin dejarnos tu like bueno esto ha sido Contra Cultura News nos vemos en un próximo programa hasta la próxima